Y este no es un país autoritario, porque si lo fuera así, varios no estuvieran en el país. Mira, que tenían procesos abiertos, y Ricardo pudo venir feliz a tomar protesta en el Senado. Yo nunca tuve una orden de aprehensión, yo llegué sin un amparo, y claro que hay jueces de consigna, yo lo he dicho. Por eso yo sí quiero que haya una reforma del público judicial. A ver, vamos a hablar con honestidad. Desaparecido, prófugo, ¿por qué? Por enriquecimiento ilícito. Entonces tiene que subir el que va reda, el suplente. Y, bueno, es que yo estoy hablando, si no me dejan. Es que es mentira. Nada más déjame que termine Julieta y voy contigo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala, no van a creer cómo pusieron en su lugar a Ricardo Anaya, este farsante, que aquí se ve claramente la cara de su derrota. Muchos le hicieron memes, anda circulando esta imagen por todos lados, con distintos diálogos. Pero, pues, la realidad es de que es la derrota de la oposición, la minoría de estos personajes rapaces. Ya ven que este personaje, pues, estuvo prófugo seis años y donde debería de estar es tras las rejas. Aquí andaba, antes de ver esta foto, aplaudiendo a los porros de Norma Piña, que andaban violentando, andaban activando las alarmas contra incendios, andaban rompiendo las puertas de madera del recinto de los mexicanos. Andaban aventando botellas de agua, andaban aventando gas, andaban aventando el de los extintores, el polvo, el humo, el agua, todo eso andaban haciendo un despapaya, amigos. Pero salió la senadora del pueblo, Julieta Ramírez, a ponerlo en su lugar en el programa de Azucena Uresti. Aquí se confrontaron. Yo no sé cómo este tipo tiene el cinismo de presentarse en todos lados y andar muy activo, cuando lo único que debería de estar es pisando la cárcel por traidor, por mentiroso, por corrupto, por desvío de recursos, por votar en contra del pueblo, por aprobar reformas que nos perjudicaron muchos años y no estando en programas aquí dando su opinión. Lo bueno es que esta senadora del pueblo, Julieta Ramírez, salió a callarle la bocota a este de lo peor impresentable. Ahí les va, amigos. Vamos aquí en esta mesa con Pablo Angulo, senador del PRI, con Ricardo Anaya, senador del PAN, e Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de MSC, y Julieta Ramírez, senadora de Morena, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Julieta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, a ver, nos quedamos en que decías, Ivonne, que si hay una responsabilidad de la alianza por haber elegido a esos cuadros. Al final son decisiones personales, no pueden ellos meter las manos a fuego por quien eligen, pero por ejemplo, en el caso del PAN, poner, digo, es de by the book, en la titularidad al hijo y en la suplencia al papá, normalmente lo que se hace, o por lo menos de mi origen, es que el propietario y el suplente no van del mismo grupo político. Como si viajara el presidente y la presidenta electa en el mismo avión. Es correcto, ¿no? Y ahí se les fue, o qué pasó, Ricardo? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay una enorme responsabilidad y que sería una falta de respeto a la inteligencia de la gente negar la responsabilidad que tuvieron los partidos. Lo que insisto es, discutamos, uno, no solamente el error gravísimo de quienes dieron los votos, sino también el uso faccioso de las instituciones del Estado. Yo lo he sufrido en carne propia y lo sufrí en tiempos de un gobierno del PRI y lo he sufrido en tiempos del gobierno de Morena y seguramente hubo gente que lo sufrió cuando gobernaba el PAN. Es decir, esto no es un problema de partidos, es un problema de abuso de poder, de usar las fiscalías de los estados para apretar a la gente. Y yo creo que, ojalá en eso pudiéramos coincidir, que no es correcto y que pongamos manos a la obra para legislar, para que se prohíba el uso faccioso de las instituciones, uno. Y dos, yo entiendo la narrativa de Morena de decir, no le tengan miedo al pueblo, dejemos que la gente participe, la iniciativa se presentó desde febrero, hubo foros, sacamos tantos millones de votos. Lo entiendo. Donde yo no he oído una respuesta razonable es, uno, ¿por qué Morena va a tener el control total de quien aparece en la boleta? Porque le dijeron a la gente, ¿quieres que el pueblo participe? No le dijeron a la gente, Morena va a decidir el nombre de todos los que van a poder contender para jueces. Y dos, que cinco personas tengan un poder brutal para poder destituir a cualquier juez como instancia única. Eso es lo que hay que discutir. Y me parece que en eso podríamos coincidir, que es un exceso y que va a llevar al país por un camino que nadie queremos que México vaya. A ver, Julieta, adelante, Julieta Ramírez de Morena. Gracias. En primer lugar, decir claramente, no tienen una sola prueba para confirmar que hubo sobornos o que hubo algún tipo de prebenda en el proceso para conseguir los votos para aprobar la reforma al Poder Judicial. No hay ni una sola prueba. Los venía escuchando en el camino. Tú preguntas, ¿cuánto ofrecieron? No sé. ¿A ti te ofrecieron? No. No tienen una sola prueba. Es que tampoco podemos partir de escenarios ficticios y en realidad tampoco podemos comentarlo cuando venimos de procesos anteriores en donde en realidad había ofrecimientos muy claros y donde sí hubo pruebas y evidencias y procesos judiciales que siguen en marcha, en donde era evidente que no solo había ofrecimientos de parte de los grupos de poder, sino también de empresas internacionales extranjeras. Y este no es un país autoritario, porque si lo fuera así, varios no estuvieran en el país. Mira, que tenían procesos abiertos, mira, que tenían procesos abiertos y Ricardo pudo venir feliz a tomar protesta en el Senado. Yo nunca tuve una orden de aprehensión. Yo llegué sin un amparo y claro que hay jueces de consigna. Yo lo he dicho. Por eso yo sí quiero que haya una reforma al Poder Judicial. A ver, vamos a hablar con honestidad. Uno, sí, sí hubo presiones. A mí sí me consta. ¿Qué te consta? ¿Qué te consta? Es que digan algo. A mí sí me consta. A mí sí me consta. A las cuatro de la mañana sacaron a don Daniel por la Guardia Nacional. Se tomó el control de la casa cuando Daniel viajó de Ciudad de México a Mérida y de Mérida hacia Campeche. Lo detuvieron en el entronque y lo invitaron a acompañar a su papá y también a Paula se lo tomaron detenido en la escuela de sus hijos. Eso lo vio la gente. Yo quiero comentar algo al respecto. Miren, Daniel es el senador suplente en realidad. Es el senador suplente. Sí, es el senador suplente de Liceo. No, yo soy la consejera legislativa de LINE. Eso me dijo ayer Juan Zavala. Claro, en el caso de Liceo, tres veces le tumban la candidatura. ¿Me prometen? A ver, nada. Tres veces le tumban la candidatura y al final el suplente era Daniel, pero como tumban la candidatura de Liceo, suben a Daniel como propietario y a su papá como suplente y el INE vota en la suspensión de su suplente. ¿O sea, cometieron el menor error del pan? Sí, sí, claro. No, porque no fue. No fue. O sea, no tenemos suplente. ¿Me permites hacer una precisión de su suplente? Sí, 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 voy. Sí, claro, perdón. A ver, espérame. Yunes, Yunes, propietario suplente. Barreda, propietario de Daniel, ¿era el senador suplente? Es el único. No lo pasó el INE. ¿Y quién era su del papá? No hay suplente. ¿Cómo que él era el papá? No hay suplente. ¿Pero ustedes iban a poner al papá? Nosotros proponíamos al papá en lo que resolvían lo del Liceo. Voy a resultar lo mismo. Claro. A ver, adelante, Julieta. ¿Sabes dónde está el senador original propietario, el que hizo campaña? Y que, por cierto, no ganó. Prófugo. Pues dicen que negociaron ahí, que le perdonaron algunas carpetas. No, pues dicen, todos son dichos. Llegó MC al momento de la sesión basándose en un tuit, provocando dilatar la sesión por un tuit, por una farsa. Y después, lo que quiero comentar es, a ver, número uno, el que ganó el Senado actualmente está desaparecido, prófugo. ¿Por qué? Por enriquecimiento ilícito. Entonces, tiene que subir el que Barreda, el suplente. Y, bueno, es que yo estoy hablando, si no me voy a dejar. A ver, es que es mentira. Nada más déjame que termine, Julieta, y voy contigo. Va. Entonces, a lo que voy es. Y el número dos, quieren poner al padre. Es que es exactamente lo mismo. Y después, si el original está prófugo por enriquecimiento ilícito y después dicen que es perseguido político, pues es que todos los que dicen que son perseguidos políticos tienen cola que le pisen. A ver, Pablo, Ángulo. En política se puede de todo menos ser ingenios. Y estábamos claros que venía una presión brutal de parte de un gobierno que ha demostrado durante seis años ser profundamente autoritario. En el PRI tomamos previsiones. En el PRI todas y todos los senadores propietarios entregamos nuestras licencias. Por si nos enfermábamos, por si detenían a un familiar, por si nos tenían que llevar a la urgencia a un hospital. Y nuestros suplentes estaban listos en el Senado. Era una gran responsabilidad que teníamos en la oposición. En el PRI cumplimos y yo creo que faltó previsión. Eso no quita la responsabilidad de un gobierno que es autoritario. Por supuesto que hubieron ofrecimientos. Yo, por respeto a mis compañeros, no diré ni las cantidades ni los motos. Pero no nos digan los nombres. No puedo, no puedo, no tienen una sola prueba. No puedo, porque al final las y los compañeros del PRI demostraron ser congruentes, votar los 15 en contra. Que eso lo digan otros partidos. Y yo en el tema del Movimiento Ciudadano lo tengo que decir porque Ivonne dice que fueron dos, fueron dos del PRD. Dos del PRD, no del PRI. Pero de la alianza, ¿no? Pero que eran del PRD. Y el Movimiento Ciudadano está claro. A Eliseo le quitaron la candidatura por una orden de aprehensión, por el artículo 38, fracción quinta, por homicidio calificado. Así lo denunciaron. Y lo que dicen y lo que resulta completamente extraño, y al tiempo lo veremos, es que negociaron que se suspendieran esas órdenes de aprehensión. Yo insisto, si no quieres meterte a la política porque te van a presionar, no te metas. El país requiere valentía en este momento. Al PRI le pueden criticar todo, pero en el PRI somos profundamente valientes. Bueno, en el PRI hay que reconocerlo. Y vamos a estar echados para adelante porque se trata, ahora lamentablemente ya pasó, vamos a seguir insistiendo que en las leyes secundarias, por lo menos, se pueda cuidar el Estado de Derecho. Senador Ricardona, hay que regresar a él. Sería de una ingenuidad brutal el decir que no hubo presiones, que las fiscalías no estuvieron apretando. Yo cuando lo denuncié en la comisión, lo dije y lo sostengo. Si a mí no me constara de primera mano, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, les prometo que no me atrevería a estarlo planteando. Es una realidad. Ojalá en eso podamos ser serios y decir, oigan, hagamos algo para que no se usen de manera facciosa las instituciones. Pero segundo, más allá de esta discusión que estamos aquí teniendo, la pregunta es, ¿esta reforma le va a ayudar al país o le va a perjudicar? Y yo planteo tres preguntas. O sea, ¿está bien que un partido tenga el control de todos los que van a aparecer en la boleta? ¿Eso es lo que quiere la gente? ¿Poder votar por los que ya fueron preseleccionados? O sea, por una vez, yo se los ruego, discutamos el fondo. Déjame las dos preguntas que tienes. Y la segunda, está bien. Pues bueno, amigos, ya escucharon cómo hacen pedazos a Ricardo Anaya y la misma Azucena Uresti, su misma chayotera, le dice, oye, pero tú estuviste fuera seis años. Y dice, ah, no, pero no fue por orden de aprehensión. Casi, casi fue como por paseo, dice este tipejo. Lo bueno es que salió Julieta Ramírez a exhibirlo y a decirle que no hay pruebas de lo que ellos acusan que sobre representación, que se agandallaron, no sé qué, que tienen todo el poder en no sé qué. No hay pruebas, solo son dichos. Y así se lo dijo en su cara esta senadora del pueblo. Hasta aquí la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.